Los candidatos del PAN al Comité Ejecutivo Municipal llamaron a los militantes activos a hacer a un lado los conflictos internos para desarrollar un proceso interno limpio. Rigoberto Ramírez, aspirante, enunció. Buscamos que se señale que debemos de buscar una redacción, un texto que tenga por objeto impedir que en este proceso se desarrollen estrategias y procedimientos que puedan influir negativamente en el desarrollo limpio, transparente, respetuoso y discreto que caracteriza un evento de selección interna como lo es en este caso. En una conferencia de prensa, cinco de los siete aspirantes se unieron al llamado y coincidieron que es hora de ir en busca de más militantes. El 60% de los votantes que se abstuvieron a ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones federales podrían estarse incluyendo a las filas del Albiazul, señaló Patricia López Mancera, quien aseguró que si la mayoría no le favorece para representar al PAN en Benito Juárez, se sumará al proyecto ganador. Por su parte, Eduardo Martínez exhortó a los militantes activos para que se registren a participar en la Asamblea del 27 de septiembre para elegir a la nueva mesa directiva, ya que al momento solo lo han hecho 90 personas de 174 que se necesitan para declarar un quórum legal. La fecha límite es el 22 de septiembre. Los candidatos Orlando Castillo y Juan de Dios Berlanga expusieron sus planes de trabajo, que incluyen el contacto ciudadano y lo que aseguran les ayudará a aumentar el número de afiliados y simpatizantes. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Lorena Reyes.